Hay consenso en que se viene el momento tan temido, el pico de contagios, que como decíamos hace un ratito, el ministro de Salud porteño calculó que es como subir una montaña en una subida que puede durar entre 6 y 10 semanas para que empiece a bajar, como ocurrió en la mayoría de países, donde se está flexibilizando más consistentemente la cuarentena por el COVID. Ahora, ¿qué ocurre? Vos recién hablabas, Hugo, de esto de politizar la cuarentena, dividir en jurisdicciones, esto es tanto contagio en la capital, tanto en la provincia de Buenos Aires, el AMBA lamentablemente es una zona económica común. Mucha gente viene del Gran Buenos Aires a trabajar en capital, mucha de capital se va al Gran Buenos Aires y por eso el transporte público es tan crítico y por eso, bueno, los permisos de circulación se van a restringir o como estamos viendo en el comienzo de esta semana, bueno, se habilitan por dos días y hay que renovarlos permanentemente, supongo que con un criterio restrictivo. Ahora, ¿el gobierno está enamorado de la cuarentena, como se viene diciendo en estas últimas semanas, cuando los resultados de los números de contagios eran más chicos, o está entrampado? La verdad que creo que hay un poco de las dos cosas. La pregunta que faltó en la conferencia de prensa del sábado pasado, a mi juicio, la primera pregunta que había que haber hecho, era si los barrios vulnerables ya se sabían que era el foco crítico y por eso la cuarentena era para estirar el plazo. ¿Por qué los testeos no se focalizaron ahí, usando las palabras presidenciales? ¿Por qué no se fueron a buscar hincha de Argentinos Juniors a Paternal y de Racing a Avellaneda? Daría la impresión de que los testeos empezaron cuando ya era demasiado tarde, por ahí no alcanzaban o por ahí las poblaciones son tan amplias que igual no se podía hacer. Pero la verdad que estar revolviendo el pasado no aporta nada, salvo una cosa que vamos a mencionar al final de la columna. Yo creo que hay que empezar a pensar que así como la cuarentena sirvió en estos dos meses para aumentar la capacidad del sistema de salud, más camas de internación, atención en terapia intensiva y todo esto se hizo para evitar un colapso sanitario, también habría que aprovechar estas semanas que tenemos por delante, no para alimentarnos sino para evitar un colapso económico, haya o no default. Probablemente la fecha de estos plazos máximos para aceptar o rechazar la oferta se vayan prorrogando igual que la cuarentena. Ahora, ¿qué pasa, Hugo? Con los especialistas que uno suele hablar, te dicen que no va a haber un día D y decir listo, como el día de la terminación de una guerra y que todo vuelve a la normalidad, la gente sale a festejar en las calles. Va a haber que, en esa llamada nueva normalidad, va a haber que aprender a convivir con el virus durante buen tiempo, cambiar hábitos desde el saludo hasta el funcionamiento de muchas actividades que, algunas de las cuales van a tardar muchísimo, como las escuelas, el turismo, los viajes en avión, etc. Y, por otro lado, tampoco se le puede pedirse al gobierno decir, bueno, dedicate a pensar en el mediano y largo plazo y olvidate de la cuarentena. La verdad que a mí me parece, vos decís que, sí, puede ser, no es una idea que voy a patentar como original, pero sí estoy convencido que va a haber que armar otros equipos y equipos mixtos de especialistas, de gente que sabe lo que hace en el terreno, no que está en un escritorio pensando cómo debería ser. Y es algo similar al de los infectólogos y sanitaristas que asesoran al gobierno, no toman decisiones, las decisiones las toma el gobierno, o se toma políticamente, y creo que lo mismo hay que hacer con la microeconomía, por un lado. Yo creo que hay que armar uno más o más equipos que ayuden a cambiar el criterio oficial, que es que en vez de prohibir todo lo no esencial para cuidar la salud, el criterio sería la inversa, abrir todo lo que se pueda sin poner en riesgo la salud. Eso ya cambia el concepto. Y, ojo, que estamos viendo que tenés medio país volviéndolo a una nueva idea y otro medio, que está todo concentrado en un pedacito, si uno ve todo el mapa argentino, en ese puntito rojo, que está con una cuarentena un poco más estricta de lo que se pensaba para esta época. Ahora, ojo, que en ese medio país la ola de contagio está bajando y ahí ya se puede, o la curva, y ahí se puede volver a la normalidad, pero, ojo, también puede haber una ola de cierre de empresas y de despidos, por o sin decretos, cuando pase la pandemia. Entonces, por ahí hay que empezar a trabajar en rearmar las cadenas de valor que comienzan o terminan en el AMBA. ¿De qué manera? Bueno, definiendo protocolos de seguridad sanitaria, de transporte, para fábricas y para comercios, porque si vos reanudás la producción automotriz y no abren los concesionarios, vas a vender menos autos. Y la exportación, bueno, el grueso va a Brasil, que está igual o peor que la Argentina. Hay que entrar a trabajar en eso, en cómo armar cadenas seguras, no decir cerramos y vamos a ver qué pasa. Puede ser sector por sector, región por región, pero otro equipo, ADOC, también tendría que asesorar en el diseño de un programa para normalizar la macroeconomía. Porque, ojo, hoy estamos viviendo de fantasía. Hay que, en un momento, Hugo, va a haber que sincerar la realidad, como se sincera con los contagios, con los internados, en terapia intensiva, con el número de muertos, y va a haber que decir que el Estado y el país entero, no solo el Estado, el Estado, porque la recaudación le bajó a un tercio y va hasta el doble, y toda la actividad privada va a terminar siendo más pobre que cuando empezó la pandemia. Y va a haber que hacer un plan de estabilización de la economía, porque ya sabemos por experiencia que la economía ajusta por las buenas o por las malas. ¿Cuál sería la buena? Bueno, un acuerdo, es decir, bueno, vamos a ver cómo absorber los excedentes de pesos cuando la gente ya no los quiera o no los necesite. Tener una política cambiaria más coherente que este mamarracho, como decíamos hoy al comienzo del programa, que vos podés no comprar casi nada en el oficial, pero si tenés para venderlo, vendés fuera del oficial, porque si no lo estarías vendiendo 30% más barato, algún tipo de política cambiaria, quizá un mercado comercial y un financiero, pero los dos oficiales, algo por el estilo, van a tener que hacer un presupuesto, no podés trabajar por decreto. Y la verdad que si no se hace por la buena, por la mala podemos llegar a tener una inflación mensual, ojo, en la época de los 80, teníamos inflaciones antes del plan austral, por ejemplo, que fue un plan bastante coherente pero le faltó la pata fiscal, había inflación de 14, 15, 20% mensual, así que ojo con ese escenario, pero ¿cómo terminó en hiperinflación? Porque no se cuidó la situación fiscal y la situación fiscal es o menos gasto o más impuesto o un poquito de cada cosa o menos de las dos y de esto nadie habla. Para ir cerrando, Hugo, es cierto que hay un malestar social creciente con la cuarentena pero lo peor es que se politice como está ocurriendo porque agitar la agrieta hoy en la Argentina es lo más fácil que hay. Tener un montón de gente que después de dos meses ya está de la cuarentena y no es solo una situación psicológica que también existe sino la necesidad de generar ingresos de empezar a producir y tratar de vender y hay un montón de sectores que están permitidos y otros que están velados. Pero ojo que este debate de armar una grieta a favor y en contra de la cuarentena donde la Argentina siempre nos vamos a los extremos también está siendo aprovechado especialmente por Cristina Kirchner y el sector más radicalizado de la coalición de gobierno para avanzar en el caso de Cristina Kirchner claramente sobre la justicia y eso significa un deterioro de las instituciones pero también significa un deterioro de las instituciones generar desconfianza en el futuro económico cuando termine la pandemia. Hablábamos de estos afiches que decía el gobierno te paga el salario ese disparate de Fernando Vallejo de decir bueno las empresas que reciben ayudas son grandes tienen capital accionario y el Estado se queda con una parte no la verdad que está generando más más problemas sanitarios más problemas políticos ayer Gabriel Mariotto reapareció con una declaración terrible como diciendo bueno la moderación de Alberto Fernández fue para ganar las elecciones después veremos la verdad es terrible ese panorama y ojo de a poquito es cada vez menos excepcional no es un loco que se le ocurrió a alguien para cerrar hubo muchos comparan la pandemia del coronavirus que no tiene antecedentes no tiene manuales no se sabe cómo hay que ir haciendo pruebas de error con una guerra invisible y ojo si hablamos de una guerra muchos especialistas de economistas que llevan décadas de experiencia y han estudiado los fenómenos macroeconómicos que producen estas situaciones lo que te dicen es que la inflación no sube durante las guerras en realidad se produce en las posguerras así que le ponemos un punto final por ahora y la seguiremos en las próximas columnas y la seguiremos